La tormenta tropical Cindy en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y una baja presión frente a las costas de Chiapas. Originarán nublados con potencial de tormentas en el oriente, sur y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. El organismo detalló que este miércoles se prevén tormentas intensas en regiones de Chiapas, tormentas muy fuertes en localidades de Campeche y Quintana Roo, y tormentas fuertes en áreas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en sitios de Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla, y lluvias dispersas en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México, Tlaxcala e Hidalgo. ¡Notimex!